Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre Cómo tener una full optimización en tu PC Es que sin más quédate, pero antes de les quédate, suscríbete, deja tu like, activa la campanita Y sin más, ahora sí, los dejo con el video Para comenzar, ustedes van a tener que descargar obviamente la carpeta En la cual van a estar directamente aquí en el link de la descripción En donde simple y sencillamente vamos a abrirla Y una vez abierta deberían ver exactamente esto de aquí ¿Qué es esto? Pues básicamente es una carpeta de optimización De la cual vamos a tener una optimización un poquito balanceada Para que vayan teniendo mejores avances en sus optimizaciones de su PC Que por cierto, si tú quieres ver más optimizaciones, más carpetas Pues aquí arriba les dejo alguna que otra En donde van a poder ver las carpetas las cuales he traído anteriormente Y que pueden complementarla perfectamente con esta Pero antes de que muevan cualquier cosa o hagan cualquier cosa Vamos a tener que crear un punto de restauración Cosa, por favor, muy pero muy importante que hagan Debido a que si no hacen esto y en caso de que algo salga mal O simplemente no les guste la configuración No van a poder regresar a la normalidad Así es que esto simplemente se hace para que tengan este respaldo Y que en caso de que pase algo mal Pues ustedes puedan regresar a como estaban anteriormente De haber hecho esta carpeta de optimización Y bien, una vez que ustedes estén aquí Simplemente bastará con darle aquí donde dice crear Y van a poner cualquier nombre Una vez ustedes pongan un nombre Ustedes simplemente deben de poner un nombre El cual sí lo pueden identificar Para que si en caso de que pase cualquier cosa Pues puedan identificar rápido el punto de restauración Y volver a regresarlo Después de esto le van a dar a donde dice crear Y ya nada más esperarían a que se cree el punto de restauración Y listo, ya podrían continuar con el punto de restauración Y bien, una vez que ustedes ya estén aquí De nuevo, ya una vez hecho el punto de restauración Pues vamos a empezar con la primera carpeta La carpeta limpia tu PC Que esto es algo muy importante Voy a darle doble clic Y aquí vamos a ver que tenemos estos archivos En estos archivos vamos a eliminar archivos basura Archivos temporales Y vamos a limpiar el caché de nuestra DNS Lo que esto hace es básicamente limpiar Todo directamente de nuestra PC Todos estos archivos basura O cosas que realmente no necesitamos Así es de que pues nos hace que tengamos Mayor rentabilidad dentro de nuestro disco duro Pues se va a liberar un poco Y de cierta manera pues nos va a mejorar el rendimiento Esto es algo que les recomiendo Que lo hagan temporalmente Que lo hagan cada cierto tiempo Que yo les aconsejo de dos a tres meses Que lo vayan haciendo Pero en caso de que no los hagan Pues bien, aquí estoy para recordárselos Y que lo puedan hacer directamente con estos archivos Para esto simplemente le deben de dar clic derecho A ejecutar como administrador Van a esperar a que le salga este apartado Y van a esperar a que se eliminen todos los archivos Los cuales pues sean temporales y demás Así vamos a tener que hacer con cada uno de estos Así es de que pues simplemente vamos a tener que esperar A que termine Y ahorita les muestro en cuanto esto termine Y bien, como vemos una vez a usted les aparezca Presione alguna tecla para continuar Quiere decir que ya ha acabado Ojo, puede durar bastante este proceso Debido a que pues básicamente va a depender De cuántos procesos o cuántos archivos Y pues documentos y demás Tú tengas dentro de tu PC Sin que lo hayas limpiado Obviamente como vemos aquí Yo ya pasé los dos, tres meses Los cuales ya no lo había limpiado Y vean todos los apartados que me salen Que se han eliminado Son demasiados Créanme que igual O sea que son muchísimos Y yo me aventé más o menos como media hora O veinte minutos Así es que va a depender mucho Depende de qué tanto tú lo hayas limpiado O qué tanto te hayas tardado En hacer esta limpieza Así es que ya simplemente después de esto Le vas a apretar cualquier tecla Y así vas a hacer con cada uno de estos Como vemos estos dos van a limpiar Directamente los archivos temporales Y los archivos basura Y este de abajo va a limpiar el caché de tu ADNS Lo cual va a hacer que se limpie Todo ese tráfico que tienes ahí dentro Y de cierta manera vas a mejorar tu plink Ya que pues vas a limpiar todo ese apartado Y pues va a hacer que de cierta manera Pues llegue de una mejor forma A la hora en la que estés jugando Y haciendo básicamente cualquier cosa Después de esto tenemos la segunda carpeta Que se llama optimizaciones del registro Para esto vamos a darle doble clic Y vamos a ver todo esto Vemos que aquí directamente tenemos un apartado El cual se llama baja tus procesos de tu PC En el cual vamos a bajar los procesos Que tenemos dentro de la PC Para esto simplemente vamos a darle doble clic Vamos a darle sí y luego aceptar Y así vamos a hacer con cada uno de estos Obviamente aquí te aparece para qué funciona cada uno Creo que es algo que realmente Ni siquiera se necesita explicar del todo A excepción de la optimización completa del regedit Ya que esto se va a enfocar directamente En mejorar todos los aspectos Que tengamos en nuestro regedit Va a ser por así decirlo Una optimización completa por ahí adentro Y va a cambiar todos los factores A unos de los cuales estén más optimizados Para tu PC Y que de cierta manera pues elimine Archivos, programas y servicios Los cuales sean innecesarios Dentro de tu PC Créanme que esto es algo Que realmente se recomienda hacer Creo que es algo Que realmente les va a funcionar muchísimo Y que en caso de que tú no hayas movido Nada de esto Pues vas a notar bastante la diferencia A la hora de tú estar haciendo cualquier cosa Si es que sin más Una vez ustedes ya hayan hecho todo esto Que como les dije anteriormente Simplemente vas a darle doble clic Darle sí y aceptar Ahora sí vamos con la siguiente carpeta En la siguiente y última carpeta De esta optimización Tenemos el rendimiento de Windows Para esto vamos a darle doble clic Y nos va a aparecer este programa En el cual nosotros simplemente vamos a abrirlo Y una vez ustedes les aparezca aquí Vamos a ver directamente todo esto ¿Qué es todo esto? Es básicamente un apartado Con el cual vamos a poder Deshabilitar todos los apartados Que tengamos dentro de nuestra PC Todos los apartados determinados Como puede ser el Cortana El GameDBR Los apartados de Blink Los apartados de Feedback Diálogos Y demás Todos estos apartados Que realmente nos aparecen aquí Van a ser apartados Que tenemos directamente En nuestro Windows Que nosotros si queremos quitar Pues simplemente debemos de seleccionar Y debemos de darle a Slap Para que de cierta manera Pues se deseleccione Y se quite este proceso Dentro de nuestra PC Aquí esto no es algo Que yo les pueda recomendar Debido a que realmente Pues va a depender De todas las cosas Que tú utilices Yo les aconsejo Venir y quitar Los más posibles Los que puedan Los que no quieran Y los que sepan Que no van a utilizar Ni van a querer En su PC Debido a que pues Son apartados y servicios Los cuales si les pueden Afectar al funcionamiento Y pues a la manera De que ustedes jueguen Y utilicen su PC Dependiendo de pues Obviamente que vayas a quitar En caso de que no sepas Directamente Que es cada uno De estos apartados Lo puedes buscar directamente Para ver exactamente Para que funciona O en caso de que No lo hagas así Pues simplemente Los apartados que si te suenen Muévelos Y los que no te suenen No los muevas Porque puede ser algo Que si utilices Así que yo aquí Les aconsejo que vengan Se den una vuelta Verifiquen cada uno De todos estos Y los que realmente Ustedes no quieran tener O los que quieran quitar Incluso si ustedes dicen Sabes que Yo no quiero quitar todos Pero simplemente Tengo algún apartado Alguna aplicación La cual no me beneficia En nada Que yo siento Que si la quiero quitar Que realmente pues No la necesito Puedes venir aquí Buscarla Darle a deshabilitar Y listo Ya no la tendrías Directamente habilitada Y ya no se estarían Consumiendo los recursos Si es que de cierta manera Pues te va a ayudar En este apartado Y pues bien Básicamente sería todo Por esta aplicación Ustedes ya si que Incluso se quieren venir A la apartada de Apariencia Software Y Advanced Pues aquí van a tener Diferentes apartados Los cuales ya son Un poquito más técnicos Que no les recomiendo Mucho que las muevan Debido a que realmente Pues es algo Lo cual No van a tener Que necesitar Del todo O que no es algo Que les van a afectar Del todo Igual si quieren Que les explique Más a detalle Cada uno de los apartados De esta aplicación Déjamela por aquí Por abajo Y les puedo hacer Un video dedicado De esta aplicación Para que de cierta manera Pues puedan manejarla Completamente Y que puedan pues Tener directamente La instalación Y cosas correctas Dentro de Este apartado Y bien Después de ustedes Ya haber hecho todo esto Pues pueden darle A Slab Pueden seleccionar Cada uno de todos Los apartados Que hayan seleccionado Y ya tendrían Que hacer el proceso Simplemente van a esperar A que cargue Y una vez les cargue Todo esto Pues ya estaría Todo apartado De este programa Y bien Espero que les haya gustado Muchísimo Si así Compártelo Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Si tienes alguna duda O cualquier cosa Me la puedes dejar Por aquí por abajo En los comentarios O si tienes alguna duda Ya un poco más específica También aquí abajo Están mis redes sociales Donde puedes mandar Mi mensaje Y yo les trato De contestar A cada uno de ustedes A la brevedad posible Disculpenme si no lo he hecho Directamente con alguno de ustedes Es que realmente me llegan Varios mensajes Y pues trato de brindarles La mayor atención A cada uno de ustedes Así que ya sin más Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Adiós It's the dream ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!